Pasamos al plano nacional, el complejo de restaurantes ubicados al final de la tercera etapa de la cinta costera, bautizado con el nombre Sabores del Chorrillo, abrió sus puertas al público e Inar Valdés nos cuenta todo lo que ocurrió en esta actividad. Sabores del Chorrillo por fin fue inaugurado, un proyecto concebido durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli y tuvo que pasar más de un año para que se pudiera abrir al público. Los chorrilleros se sienten felices de ofrecer sus especialidades culinarias a sus clientes. Vamos a inventar, porque la cocina es invento, unas torrejas con los siete sabores del mar, como si fueran torrejas de bacalao, pero esta es una modificación. Todo el mundo hace su esfuerzo y presentamos el plato así especial. El mío especial es, como les dije, el pescado relleno con el escabeche ese. Hay chupé de pulpo con calamares, es un plato especial con patacones, ensaladas, hay langostas también. Los arrendatarios de los 11 locales fueron apoyados por chefs nacionales e internacionales para preparar y mejorar las recetas. Lo ideal era sacar, hacer, relucir unos sabores especiales, típicos del chorrillo, pero en ceviche. Así que nosotros hicimos un ceviche de maracuyá y además de eso hicimos un ceviche de coco y jengibre. Bueno, estamos aprovechando la sazón de ella y le estamos haciendo algunas variaciones, por lo menos de utilizar piezas sin espinas del pescado para que sea más fácil de comer y la presentación, más que todo. Los clientes consideran que este espacio se convertirá en su lugar favorito. Bueno, la verdad que está muy delicioso, un cevichito, un cóctel de langostinos y pues a todos los de Panamá, nacionales y extranjeros que vengan a conocer el lugar sanamente. Espectacular, súper deliciosa, tanto que mira aquí, el toque que tiene, no te lo puedo explicar, ya ves que estoy afónica, del picante, está riquísimo. Para quienes deseen visitar este lugar, estará abierto todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Aquí encontrarán exquisitos platos a módicos precios. Einer Valdés López, Next Noticias.